¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo otro Gameplay de Smite, donde vamos a jugar un arranque justo. ¿Qué tonta es? Estoy aquí con Mónica y con Sergi, ¿qué tal? Hola. Hola. Me he puesto nervioso, ¿vale? Deberías poner el fail de intro, por favor. Lo conozco a ese tío. ¿A quién? A la DC Carry ese. Es bueno, súper, sí. Creo que tiene pinta, ¿eh? Pinta de ello tiene. Si es que, si es que, si es que. Se ha puesto nervioso. Me he puesto nerviosísimo. Nerviosa. Me he puesto nerviosa. ¡Ahora de shopping! ¿Por eso no vamos de maricón? Joder, de eso se trata, de hacer el su normal y el gansos, ¿sabes? Sí, pero demasiado. ¿Sabes lo que te digo? De esto que te asustas, que dices, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se le da tan bien que me asusta. Sabes perfectamente que no, pero... A ver, ¿qué me pillo? ¿Qué me pillo? ¿Un shell para vosotros o qué? No, pero me va a pillar un blink. Lo tengo por culo. Sí, también puedes. No, también no. O sea, voy a ser agresivo. Ese Posidon lo vamos a desinstalar de primera. Me escondió. ¡Me escondió! Vale. Enemy spot. Enemy spot. A cagar uno. Vale, eh, ¿qué hago? Línea y... Cuidado. Me escondía nueve. Ha tirado un tres. Vale. Esta, esta aquí, su normal. Esta aquí el otro. Limpiar, eh. Que no están haciendo nada. Hostia. Pero ya ha pillado. Como se caliente, pilla, eh. Pues sí. ¡Vamos, vamos! Se ha tirado algo, ¿no? Sí, pero... Oh, no ha sido suficiente. Para reventarle. Vale. ¿Bits? Sí, se ha tirado las bits. Perfecto. Limpiamos aquí. Están jodidísimos, eh. Yo. Bueno, vamos a hacer el red ahora. Sí, voy yo, eh. No tengo mucha mano. No lo gasto hasta que no vengan. Yo voy a poner aquí, yo. Viene Athena ya, eh. No, es todo eso. Ya está. Lo pillo. Vale, voy a llevar Athena. Y yo he fallado ahí todo. Vale. Yo no tengo mucha mana, eh. Ni yo. Uf, ese Poseidon como está, por favor. Sí, sí. Sin mana. A por él. Uf. Pero ¿cómo pueden tener esa puta suerte? Putela. Yo no tengo nada, eh. Vale, fuera, fuera. Joder. Yo tengo unos lagazos, madre mía. ¿Cómo se van a esa...? Vamos a hacer el azul en cuanto limpiemos esta. Solo tenía para eso, eh. Vale. Vale, yo creo que podemos limpiar el azul bien. Yo no tengo nada, así que... Vale, voy. Me voy a ir a base. Vale, vale. Si me lo puedo tanquear. Hay que tener cuidado con el 3 de url. Vale. Vale, 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 vale. No va mal, eh. No va mal la partidita. No va mal la partidita. Yo reservo... Vale, tengo ulti, eh. Yo sí, yo no tengo ulti. Me faltaban dos, miren. Cuidado. Ahí, vale. Bueno, no me hagas bodyblock, miren. Vale. Te protejo. Vale, piro. Vale, no tengo nada, eh. Fuera. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, como se caliente mucho... Sí, pero yo no tengo nada, eh. No puedo yo ordenar. Espérate, me pongo delante para... Que no pierdas vida. Vale. Viene con Kraken. No, no tiene Kraken. ¿Quién? ¿Tú? Yo sí. Vale, yo me voy a más, eh. Ok. Vale, 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 vale. Ahora sí. Todavía tengo ulti, eh. ¿Puedo hacer hoy un gankeo sorpresivo? Pues si quieres. Se calientan demasiado, ¿no? Quirol, ¿no tienes ulti? La he tirado antes. La he tirado antes. Vale. Me caliento, eh. Uf, se me ha comido esto. Tirar con la ulti de pose. Sí, sí. Uf, casi le doy. Cuidado, cuidado. Que viene... Viene con Kraken. Gracias. No te quería quitar los stats, pero visto, lo visto. Eh... Yo debería irme, eh. Vale, yo... Breve. Vale, viene con ulti la otra. Uf. Cuidado. Cuidado que estamos pa' una boda. Bit, se ha tirado. ¿En serio? Super, Bit, ¿no? Joder, ese... Me voy. Ah, sí que no tengo nada. Vale. Gracias el rojo. Ya, pero es que no... Ya, no tenéis nada ahora mismo. Vale. Ha gastado tanto ahí. Vale. Voy a hacer... A defender, eh. Rojo. Igual le matas y todo, eh. Sí, sí. Espérate, que estos... Athena, eh. Vale. Me la aspiro. Protegerme, que me veo así. Adul. Ya estoy. Ya estoy. Yo te he mirado, sí. Oh, qué mal. Tío, sí, sí, sí. Vale, yo ya voy. Vale, está el rojo todavía, eh. Sí, 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 sí. O sea, se lo he cancelado al otro, eh. Yo en 20 tengo blink. Eh, se lo va a hacer pose, yo creo. Espérate. Tú espérate. Esto va a ponerlas en... Espérate, sí, tiene guay. Útil, útil. Espérate. Estoy llegando. Tengo IG de todas formas, ¿sí? Voy a por pose. Joder, puta, se lo ha hecho. Tiene World Wars, ya. Ah. ¿Le ha dado? Sí. Sí. Joder. Buenísima, coño. No, buenísima no. Eh, ¿robamos a Azul? Sí, puedes. ¿Te ves con fuerzas? Yo sí. Yo estoy OP. Va pose. Vale, me lo quedo yo. Ahí, vale. Perfecto. No, pero dámelo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Pero tú tienes el tuyo, que vamos ahora por él. Cuidado ahí en el... Cuidado medio. Fíjate. Pero echando castañolas. Puedes, ¿no? Me da igual. Haga hasta sal, pero ese tiene que morir. Sí. Ah, qué mal. Buenísima. Y esta... Y esta si se calienta, también. Uy, la llevo a pillar. Tengo tres, eh. Yo tengo ulti en 5. Vale, ha activado Bulwark. Fuera. Vamos a hacer el azul. Yo, ¿cómo me voy a ir a base? Lo tanqueo. Bien. Hala. ¿Cómo está ese poseidón? Madre mía. Physical. Igual. Me voy por Gurchin, tío. No me están haciendo ni una puta mierda los otros. Eh, Lur. ¿Vamos a por él? No. Eh, yo tengo ulti. Yo tengo ulti y demás. Vale, vale. Eso te ha dado, eh. ¿Apro Lur? El daño que me ha hecho, madre mía, ¿no? Si. Si, ¿gasta el salto? Bueno, que lo saltes y le congelas. Ya, estoy detrás. Hola, Lur. Ah. Ah, qué mal. No se ha ido. Ahí está, morir. No me puedo salir. Ah, qué mal. Joder, qué muro. No me puedo salir de la carrera. Qué mierda de muro he puesto, coño. Ya, sí, muy mal. Gracias. Yo también te quiero. Me voy a haber cogido, pero con tu muro no podía. Uy. Buah, entramos, eh. Fuera. Fuera, 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 fuera. No. Está, 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 está. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, pues nos vamos. Vaya, me ha dado. ¿Te calientas? Está, vale. Vale, perfectísimo. No me ha salido el 2, no sé por qué, eh. No ha venido, en serio. Se ha calentado o algo, ¿verdad? Fíjate que viejo, pues, eh. Caliente como una perra. ¿Por qué no tenía audio? Si no, se lo metía en la gana, ¿sabes? En plan de ¡pam! Un pollazo. Tengo 4.000 de pasta. Vaya tela. Solo haces caeses. Pero no dices que te calles. Tal cual. Pura verdad, digo. Sí, sí, o sea, estoy con Sergi. Voy a guardar, Sergi. ¿Estás pipí gugu por ahí o qué? Va a guarrear, va a guarrear. Yo, mira, yo ya sabes que guardeo mucho. Mira, un Rui, pues se ve. Me he podido comprar el objeto de penetración ese caro del tirón. Del Tiri. Pírate, pírate de ahí, colegue. ¿En serio se tira bits con esta mierda? ¡Madre mía, lo que ha quitado! ¡No te ha quitado nada! Vamos, que esa... Mira cómo es la... Igual no, eh. ¿No confiáis en mí? No. Ah, por este, eh. Sí, 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 dale. Pues igual no, eh. Es que me puedo tirar, pero muero, eh. Yo no podía darle más. Podría... ¿Azul? ¿De nuevo? ¿Probamos azul? Sí. Se la lío. Vale, eh, está hecho, o sea que... Me tiro con Blink. Estamos aquí detrás. Qué buena. Está muerto. Yo muero, pero bueno. No, no mueres. Oh, qué bueno soy. Hay integrates. Me las piro, eh. Ok. A mí no me preocupan estos. Hombre, yo me voy, eh. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero... Hombre, igual... A mí no me preocupan. ¡Zasca! Confiaba en que la Mónica dirá algo, pero... No ha dado nada, ¿no? No, la verdad es que no. Ya, ahora se la doy culpa. La mente del ciclo. ¿Se ha tirado bits? Venga, hombre, fantasma. Vamos a hacer el tozolanda. Es que te han puesto... Oye, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros? No sé. Voy a... Tanqueo porque me voy a ir a base. Vale. Yo venía aquí a... ¡Ey, que me lo quita! Pírate, pírate, pírate. Te lo ha quitado. Hijo de puta, sí. ¿Por qué no has venido, pano? Si has dicho vamos a hacer el azul. Porque iba a mirar a ver si estaban eso. Faltaban los otros dos. O sea, pero si nos tienen daño. No nos hacen daño a nosotros. Va a nacerse el este. Hombre. Pues por mirarlo... Pues Altena tiene que morir. Joder, mal. Más esto rata por mí. Porque en verdad hace bien. La cracka, ¿no? Hola, aquí cracka que a eso, ¿no? No sabes cómo es ahí. Mira la base. ¡Qué daño, por Dios! Tiro pollazo, ¿eh? Ah, qué hijo de puta. Buena. Buen KS. Ah, que sí, ¿eh? Voy a por ella. ¿Pero dónde vas? ¡Es caliente! Matarla. Mírala, mírala, mírala. ¡Uh! Se ha tirado bits. Joder. ¿Solo sabe tirarse bits o qué? Este rojo acaba de salir. Empiezo a hacerlo. Si me ayudáis. ¡Uff! Acércate. Acércate. Me voy a base. Necesito el azul. Ahora robábamos el suyo, hombre. Me voy a hacer... Igual me hago mystical, ¿eh? Este está muerto. Se ha columpiado muchísimo. ¿Queréis mystical? Sí, ¿no? El tricobite. Ya me lo he comprado. Vamos por culo. De la misma esta muerta. Pero que no matéis a mil, cabrón. Es que necesito... Bueno, si hay algún básico, ¿sabes? Espera, que llego yo a hacer... ¿Atacamos Fire? Sí. Vamos. Venga. Pues ahora. Ha durado mucho este, ¿no? ¡Hola! Soy yo, tu menstruación. Tal cual. Hola, Ur. ¿Qué tal? Has venido a hablar de tu libro. Entramos, ¿no? Aquí como... Bueno, cuidado, que viene la otra. Ojo. Sí, sí. Así está muerto, yo creo. Y está... Está muerda. Pues hola. Se ha calentado la otra. Entro, ¿eh? No tengo mana, ¿eh? Da igual. Que venga Poseidón aquí. Ya ves. Hola, Poseidón. Bitch. Ven. ¿Finiciamos? Podríamos. Vale. Me tiro justo aquí... A lo hardcore. Good game. ¡Oh! ¿Eso qué ha sido, Monica? No sé, lo hace ya. Bueno, ¿cuántos puntos nos va a dar? Pues espero que muchos. 22. Lo noto. Lo sientes. Lo siento. Porque hoy es día 22. Sí, no sé. ¿Ha sido hoy el día 22? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... 17. Not bad. GG. Well played. Se han pirado. No sé ni el día en que hay vivo, tío. Se han pirado, ¿en serio? ¿Pero por qué sois así? Si solo habéis pillado un poquito. Pero bueno. Aquí están los daños. Aquí está el carry de Kronos King. Y nada. Espero que os guste el gameplay. Y nos vemos en otro. Chao, chao, chicos. Chao.